Hola, hola querida familia, pues aquí venimos con la tercera y última parte del video donde va a ser los tamalitos de chipilín, como pudimos ver en el video anterior pues ahí estaba lo que es preparando la masa con el chipilín y el queso así que por aquí están las hojas y por aquí está la otra masita ya que va a ser de dos clases de tamales y por aquí está la olla, ya listo por ahí está el pollo, ya esperando que lo hagan tamal el pollo horneado y ahí están pues aquí estamos viendo bueno, vamos a hacerlo de chipilín ya lleva el queso para que queden deliciosos lo estoy haciendo así larguito porque aquí es que están ligero para que los coman muy ligero si que me hago hasta un poco razon yo la hago para atrás para que se quede cabalito primero en nombre de Dios Todopoderoso que se hagan bien que queden buenos bueno, bueno, pues sí van a quedar hay quienes que les gusta hacerlo con este con verdura con papas y ejote ajá, pero ese ya es el de pollo aparte que el que les gusta ajá ¿verdad? porque aquí aquí a casi a, bueno, a nosotros casi con verdura nos gusta nosotros en la iglesia como así lo hacemos el pollo, el ejote y la papa ajá y se acostumbra uno ya hacerlo así sí, se acostumbra miren, fácil y rápido bueno, pues entonces ya después vamos a seguir cuando haga el voy a hacer ya uno ah, el tamalito de pollo para que yo, porque ahorita ya me tengo que ir pero ya después solamente que esté llena la olla solo le voy a echar agua y le voy a poner al fuego ¿verdad? sí así que ya no va ningún otro proceso sino que ya solamente eso ya pues llenar ahí terminar de hacer los tamalitos terminar de hacer ya los tamalitos y ponerlo al fuego para después vamos a hacer vamos a finalizar este video comiendo comiendo con un cafecito ay, sí y para eso pues Dios nos ha dado las manitas para estarlos ocupando así más sabor agarra la comida sí miren el que puede, puede y el que no porque hay quienes que amarran los tamales los amarran bueno, es una tradición te puedo decir porque mi mamá ella no hacía ni un tamal sin sin amarrar sin amarrar ella todos todos los tamales sean que le salieran o no se le salieran pero ella ella podía hacer tamales pero ella todo el tiempo ella amarraba sus tamalitos pero ya es una ella es una costumbre ajá sí, porque nosotros hemos hecho hasta 500 tamales y nosotros no los amarramos sentimos que más nos atrasamos es como otra es que al asiento de la olla le ponen venas ajá eso sí lo hacemos nosotros eso no lo hago yo ajá y mi mamá sí lo hacía pero a mí no se me queman no, es que no es para que bien, ella decía que si no le ponían eso se le podrían quemar ajá nosotros no nosotros lo ponemos porque para que el tamal no vaya muy al propio ajá pero bueno, pues entonces aquí ya están viendo cómo se preparó el tamalito de carne y el tamalito de chipilín así que vamos a continuar con nuestro video ya cuando estén listos los tamalitos y los vayamos a disfrutar ojalá que cenemos todos juntos ojalá ajá así que bueno pues querida familia pues yo lo siento mucho pero me despido porque ya me voy así que nos vamos vamos a hacer una pequeña pausa y nos vemos al ratito bendiciones bueno queridísimas familias que seguimos con la parte final del video donde ya se están listos y preparaditos los tamalitos de chipilín por aquí los va a sacar ahorita tía blanda ya están listos y los tamalitos de chipilín y es porque están amarrados tía blanda veo que algunos no están amarrados es porque es porque tiene señas sí tiene señas los tamalitos de chipilín chipilín aquí falta falta la ¿el queso cuajada o qué? el cuajada no falta la salsa miren ustedes miren miren si si ay yo ve que de china era esto no sube miren miren ricos tamalitos de chipilín tres póngale otro si donde yo estoy este frijolito y fíjese le gusta el tamal de chipilín sí fíjese pero el chipilín solo casi no o sea como que dense la sopa así me la como pero me la tomo pero así en tamal siento yo que me gusta más para acompañarlo con jalapeño miren allá hay jalapeño uno ¿cómo acompaña? una campaña yo sé que hay el santo me está diciendo que hay los tamalitos de chipilín chipilín de chipilín de chipilín de chipilín voy a probarlo usted a ver cómo pruébelo pruébelo ¿verdad que sí? no, yo no le gustó no, yo no le gustó no, yo no le gustó chipilín no, yo no le gustó pero el café no, yo te comí de pollo oye de chipilín 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 vaya niña chipilín, chipilín, chipilín 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 por acá a la tarde la voy a llamar a la tarde la voy a llamar y para poder disfrutar el chipilín chipilín bueno, entonces vamos a ir a ver por acá que ya estamos listos para comer aquí el atole atole el riquísimo este como es este eh quiero ver eh un poco, ahí está el tamalito de chipilín chipilín venga chipilín 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 empezamos los chipilineros y usted que tiene ahí en ese vaso conserva de coco coca cola conserva de coco tiene usted ahí no, conserva de de conserva de qué conserva de manzana de manzana de manzana de manzana qué de manzana qué de manzana la que le dio Eva Adán mire que mire ella vos no te subís vos no te ah yo ve usted cómo está ahí la tachi no no está la tachi ahí entonces no mire pues aquí ¿cuál es mi yo? el primero que está por ahí de boca chico este es uno ese es mi cosita que yo he pedido también ¿no? echémosle ya para mamá oye pues oye pues oye pues oye pues oye pues no has llorado no has llorado cierra los ojos ¿cómo oras vos? yo a su nombre jajaja jajaja aquí disfrutando con toda la familia pues por aquí este la princesa también bueno blanquita como ya como unos tamalitas por ahí entonces van a orar ustedes ahí empezamos Y esta ya define Es mi ya vive Cero, señor Meromero ¿Quién falta? Bueno, vamos a orar Vamos a alegrarse a Dios por estos alimentos A saborear ¿Quién falta? Y solo vamos a decir amén y comemos Y esto El frescazo De la noche Vamos a orar Cerremos nuestros ojitos Gracias, señor de los cielos, padre amado Padre bueno Gracias, padre, por permitirnos Padre estar reunidos, señor Como familia, señor de los cielos Y poder, padre Comernos estos alimentos, padre Bendice estos alimentos, padre Bendice las manos, padre Los que lo hicieron, padre amado Y bendice a todos los que estamos presentes En esta noche, padre amado Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno, queridísima familia como están excelente y cómo está el tamal a ver a ver no que no gustaba de chipilín y a usted le gusta el chipilín y como se llama y ahí está tía blanca con papá chico con lo que no puede faltar en la mesa de salvadoreño los jalapeños en falta de saluditos para todos bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo jajaja bueno